Vamos a ver el segundo vídeo que es cómo conectar lo que hemos hecho, un repositorio local, que hemos hecho con Git, con Visual Studio Code, con GitHub Desktop, con GitHub, con la página de GitHub. Ya dijimos el otro día que la página de GitHub se podía entrar a través de github.com y después aquí pondremos un poco el código que nos solicita. Github.com, pues abro el navegador, github.com, me pedirá los credenciales para entrar en mi página web, SSUshuario. No tengo ningún proyecto personal, o sea que voy a crear aquí un par de repositorios. Voy a crear directamente primero el proyecto 1, que es el que teníamos el otro día. Estaba en la carpeta de GitHub, Git, Status, está correctamente, Git Log, tenía varios commits que había hecho el otro día con los archivos PowerShell, PI, o sea que tengo, con el LS tengo esos archivos AI. No puedo ver también en el abierto con el Visual Studio Code que tengo aquí el versionado y aquí los ficheros, el PS1, el PI, el README, recuerdo que, no lo recuerdo, pero el README, por ejemplo, era un archivo demarcado, 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 en el cual esto pone negrita, en una negrita más pequeño. Esto del Visual Studio Code, se puede ver cómo queda utilizando este icono de aquí, se puede ver cómo queda el archivo que luego se ve, el archivo este README. Y venga, vamos a intentarlo, me voy a la página de Google Analytics, creo el proyecto 1, lo voy a hacer privado, que tampoco quiero verlo, y no voy a añadirle ni README, que podría hacerlo aquí, ni un, ya veremos luego lo que es, ni voy a poner la licencia, voy a crearle vacío totalmente, porque le voy a subir lo que ya tengo local, lo voy a publicar. Creo el repositorio, perfecto, ya tengo mi repositorio. Y aquí me dice, básicamente, lo que tendría que hacer para clonar mi repositorio. Para, sí, clonar mi repositorio, sincronizarle local con lo que hay arriba. Me manda varias cosas que esto ya ha hecho, o sea que, si eso lo hacemos después, otra vez, rápidamente, ya que me voy a quedar, básicamente, con las tres de abajo. Poner la rama principal, conectarlo con la página de GitHub, y luego hacer un push, que es subir lo que tengo, no, perdón, sí, subir lo que tengo en local, es subirlo a GitHub en la página web. Lo contrario sería un pull, pues un push. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer desde aquí. Vale, desde aquí. Hemos dicho que tengo que hacer, lo voy a copiar, ya si no me equivoco, GitBrands, va a ser GitBrandsMains, después me manda a hacer el conectarlo con la página, con el proyecto que está arriba, con el nombre del proyecto, copiar, lo pego, he puesto la carpeta ahí, el proyecto de GitHub que se llaman igual, la verdad es que nunca me da por ponerlo separado, y después hago el push. O sea, con esto, lo que tengo abajo, en el repositorio local, lo tendré que subir aquí, que ahora mismo no hay nada, en esta carpeta de proyecto 1 no hay nada. Y por eso me está mostrando ese mensaje de lo que debería hacer. Esto me debería pedir los credenciales. Vale, pues firma con mi navegador. Ok. Me intenta conectar a GitHub, me pide que autorice los credenciales. Perfecto, lo autorizo, o sea, le pide a GitHub que autorice a la aplicación Git para manejar credenciales. Ya está, esta la puedo cerrar. Y si se ve aquí, dice, bueno, contando objetos 11, y me dice que habrá subido un archivo, solo uno, bueno, todos los archivos que tenía en local, los habrá subido a la página web en la nube. Vamos a ver si eso es verdad. Y ahora me voy aquí a proyecto 1. Pues si os fijáis, este es el archivo Reazme, y por eso es importante el marcado, porque refleja qué es el contenido del proyecto. Aquí está mi archivo PS1. Aquí está mi archivo Python también, que los tengo ya sincronizados arriba y abajo. Voy a verlo en Visual Studio Code. Perfecto. Voy a hacer lo mismo desde Visual Studio Code. Desde Git he subido todos los cambios que tenía al repositorio de GitHub. Pues voy a hacerlo desde Visual Studio Code. O sea, que para eso voy a crear un nuevo archivo, o bueno, voy a modificar el Python. Voy a modificar el Python, esta ventana no la quiero, esta ventana no la quiero. Print. Adiós. Y además voy a modificar esta línea para añadirle aquí un punto. Perfecto. Y lo guardo. Control S es el... Atajo el teclado para guardar. Control S. Y ahora lo que hemos dicho es, pues tengo que pasarlo. Si os fijáis, se pone aquí en 1. Tengo que pasar el archivo al estado este, esta, este, y después hacer un commit. O sea, si os fijáis, puedo con Control Enter, puedo hacer un commit directamente, evitando darle a esta checkbox, pero modifico... 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 Hola. Punto pay. Vale. Antes de eso, aquí tengo... Vamos a ver todo lo que hace. Git status. Vale. Está perfectamente... Me ha dicho que está esperando un commit y que tiene este archivo que ya está en el estado state. Voy a mirarlo con el GitHub desktop. También. Le tengo el proyecto abierto. El proyecto 1 le tengo abierto. Y me está volviendo... Me dice lo mismo. Que he modificado el archivo Python. Voy a borrar esta línea. Esta es como nueva. Esta es como nueva. Esta es como nueva. Para él lo considero así. Pero voy a hacerlo desde el code. Le doy aquí... Y hago un commit. Perfecto. ¿Cómo está el GitHub desktop? Perfecto. Dice que ya ha hecho el commit. ¿Cómo está el git? Git status. ¿Cómo está el git status? Pero clear. Git status. Vale. Ya me he dicho que no tiene nada que hacer el commit. Pues ahora me quedaría hacer un push. Lo que antes hemos dicho que cuando hago un cambio en la web... Bueno, ya no lo veo ahí. Cuando hago un cambio en la web... Perdón. Cuando hago un cambio en el repositorio local, que lo subo a la web. Eso no lo he hecho. Solo he hecho un commit en el repositorio local. Pues quiero hacer un push. El push lo puedo hacer aquí. ¿Vale? No sé si se ve. No lo puedo poner más grande. Push un commit al... Al... La rama main. También lo podría hacer desde estos tres puntos con un push. Pull, push... ¿Vale? Push. Venga, lo voy a hacer aquí. Eso automáticamente me ha hecho que el GitHub de estos ya no quiere que lo suba yo. Lo he subido y si me voy a la página web, actualizo F5 y me voy a mi Python. Y mi Python ya tiene mi nuevo código de hola y adiós. También fijaros que si me voy aquí al proyecto, por aquí tengo mi historial perfectamente. Mis cuatro commits que he hecho. Si le doy aquí a los cuatro commits, me dice qué ha sido, qué lo ha hecho, cuándo lo ha hecho. Y si me vento dentro del commit, puedo ver cuáles son los cambios que han ocurrido. O sea, que he borrado esta línea y que he metido estas tres. O sea, ahí me dice cuánto he modificado. ¿Vale? O sea, que puedo ver cada commit arriba, puedo ver cada commit abajo. Otra forma de hacerlo. Vamos a modificar otro fichero. Me voy al code otra vez. Voy a modificar el archivo... Readme. Le voy a añadir un poco más de marcado. Le voy a añadir unas casillas de una tabla. ¿Cómo se añade una tabla con el marcado? Alumno. Proyecto. Así, tata. Javi. Docker. Carla. Python. Vale. Esto, si me voy aquí al marcado, pues me hace una tabla en el marcado. Bueno, pues más o menos dentro de sus posibilidades lo hace bien. Lo guardo. Control-S. Aquí ya no lo voy a hacer con el coder, ni lo voy a hacer con git. Ambos de ellos estarán esperando git status. Me dice que ese archivo está esperando, que le he cambiado. Si me voy aquí al git, perdona, sí, al git dentro del Visual Studio Codo, me dice que haga aquí un stagger y que haga un commit. Pero esta vez lo voy a hacer con el git hat desktop. Al final, esto es súper cómodo, este git hat desktop. Me ha dicho que he modificado el archivo realme. He añadido estas tres últimas líneas. Y ya directamente me pone una especie de comentario, como solo he modificado el fichero, que me ayuda, que me podría valer con eso. Y puedo hacer un commit. No tengo que pasar aquí al stage y hago directamente un commit. Hago un commit sobre el repositorio. Y aquí directamente también me pregunta, quiero hacer un push. Quiero hacer un push a la web. Tengo un commit local que está esperando, de hecho podría tener varios commits esperando. Vale, pues dice, haz control P o haz aquí un push origin. Si nos fijamos ahora, antes de hacer eso, me voy a la web, F5, proyecto 1, veo el archivo realme y no están los cambios que he hecho. O sea, no lo sé, no he hecho un push arriba. Voy a hacer un push en el origin. Bien, me sube los cambios. Bueno, este me pregunta si tiene que sincronizar. A ver, si le gusta. La primera vez lo suele pedir. Vale, me ha hecho los cambios allí. Y ahora solo se queda con la opción de abrir el Visual Studio Code o mostrar los archivos en el explorador. Mostrar los archivos en el explorador. Y ahora voy a la web, a ver si he realmente actualizado esto. F5. Vale, me ha subido el archivo realme. Tengo cinco commits. El último commit le puedo ver. Es el update realme. Con los cambios en verde de lo que he hecho. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? Vale, más cosillas. Quiero hacer un repositorio desde aquí. Vale, esto yo creo que más o menos lo hemos visto. Cómo hacer push. Ah, una cosa que no hemos visto. Puedo modificar aquí un fichero. Quiero modificar el archivo realme. Le doy a editar y aquí le digo lo que quiera. ¿Qué más le puedo hacer? Voy a meterle un código aquí. Un código SQL. SLS asterisco con alumnos. Si no me equivoco, esto también debería ponerse especialmente. Y esto lo voy a modificar. Docker no. Yo soy más de HTML básico. HTML es más fácil. Lo guardo. Guardarlo también significa hacer un commit. Ahí arriba. Directamente sobre la rama main. Juntate a red me... O sea, lo voy a dejar así. Commit change. He hecho un nuevo commit arriba. No me ha salido bien el markdown. Bueno, lo investigaré. Igual no le voy a sacomillar ahora mismo. He modificado un archivo arriba, pero abajo lo tengo. Me voy a mi Visual Studio Code, a los archivos. ¿El archivo realme tiene eso? No, no veo el archivo realme que tenga eso. Aquí. Sin embargo, este me acaba de decir que tengo un pull, no un push, que tengo un commit en la web esperando a que lo descargue en el repositorio local. Lo podría hacer aquí, lo podría hacer en el Visual Studio Code diciendo en el versionado que quiero hacer un push, no, perdón, un pull. Descárgame los archivos. O lo podría hacer aquí, con un gip pull. Al final, yo creo que si tienes una aplicación que te ayude, no utilizas eso. Pero si estás en un Ubuntu Server, pues acabarás utilizando el gip pull. Te descargará un archivo y te dice, he modificado el archivo realme. Una fila cambiada. He insertado seis líneas o algo así y un borrado. No sé si es exactamente eso. Aquí ya directamente se me ha cargado el archivo tal y me dice incluso lo que he cambiado. Esta línea como que la he borrado para añadir la de HTML y aquí, o sea que lo azul es una modificación o borrado y lo verde es todo nuevo. En este desaparece ya el pull. Bueno, yo creo que lo dejo y en el siguiente vídeo hacemos un poco esto rápido y creamos otro repositorio desde otra aplicación. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.